¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos como siempre hablando del dato del día y es que se enfrentaban en la final del Mundial de Clubes el Algilal y por el otro lado el Real Madrid. Un Real Madrid que termina ganando un marcador 5 por 3, 8 goles en el partido que le dan a final de cuentas al Real Madrid su quinta victoria en esta Copa. Es decir, 5 veces campeones, pentacampeones. La verdad es que el Real Madrid es el dueño y señor de esta competencia. Ay, no sé tú, pero yo pienso que Cirilo Saucedo es un tipo que vale la pena en un cuerpo técnico por lo menos. Y es que lo que vimos el día de ayer fue un show completamente diferente a lo que venía trabajando en jornadas anteriores. Yo daba por hecho que el Atlético de San Luis iba a ser superior y ayer Cirilo por lo menos les pone las pilas, los pone a trabajar y a final de cuentas se lleva la victoria. Es verdad, una victoria atropellada, una victoria de último minuto, una victoria que tampoco es que uno haya esperado todo el tiempo en el partido. Pero al final se da, Cirilo Saucedo dice que estuvo muy feliz durante este tiempo, que fueron días de muchas emociones y que ahora lo que viene es que trabajen con el Piojo. Y confía en que el Piojo regresará a grandes lugares a este equipo en el que ya estuvo antes. Por cierto, hoy mismo presentaban a Miguel Herrera, el nuevo director técnico de los del Xolaje. Que está ya llegando, empezó a dar sus primeras palabras, digo que lo primero va a ser trabajar en el convencimiento del jugador, luego en el sistema de juego y más adelante sacar todos los resultados porque es lo que necesitan para salir del fondo de la porcentual. Llegó Rubén Omar Romano y pasó exactamente lo que todos esperábamos, un director técnico que no saca resultados buenos hace 27 partidos prácticamente. Y es que en esos 27 partidos me parece que ha perdido 19, los últimos 27 en los que ha estado ha perdido 19. Y ayer el primero con Mazatlán pierde también. Lo hace contra el Puebla de la Franja que en el primer tiempo tuvo para despacharse sin ningún problema. De manera un estadio colectivo casi vacío, menos de 10.000 personas se dieron cita para este espectáculo. El Puebla se ponía las pilas y antes de que acabara el primer tiempo ya tenían tres goles a su favor más adelante para la segunda mitad. Se detuvieron, empezaron a guardar ese marcador y ahí Mazatlán consiguió sacar un gol para su propia cosecha. Generando así un 3 por 1 que al final le sirve mucho a los de la Franja. Rubén Omar Romano hablaba al concluir el partido y dijo que lo primero que hay que hacer es cambiar la narrativa. Del equipo para poder así mejorar de cara a los siguientes encuentros. El Pocho Guzmán de una o de otra manera consiguió convertirse en capitán, en capitán de Chivas. Cosa que, bueno, de inicio no es nada sencilla y ahora asumiendo esa responsabilidad ya habla de ganar títulos. Un tipo que tiene posibilidades todavía de salir hacia Europa se concentra directamente en lo que es esta temporada y en lo que vendrá en adelante. Sabe que estar en Chivas lo acerca un poco más a Selección Mexicana a pesar de su pasado. Sin embargo, también sabe que todo esto se dará siempre y cuando consigan victorias. El jugador mexicano intenta mejorar en todos los aspectos y dice que sueña levantar trofeos como lo hicieron Ramoncito Morales y Osvaldo Sánchez. A cómo guardar un silencio de este tema, pero al final aquí está la solución. Y es que claro, había que guardar silencio porque no puede ser que corras a Florian Tubán y luego se te lesione el diente. Y entonces tú quedes ahí como un payaso parado en medio de la liga. Te quedas sin director técnico, te quedas sin Florian y al final también se te lesiona el diente. Porque esa es la situación del diente. Lo han publicado a través de un comunicado donde nos informaban que tiene una ruptura fibrilar de grado 1 en el muslo derecho. Es decir, bueno, pues está roto su muslo y necesitan trabajar tanto los fisioterapeutas como los médicos para poder mejorar esta situación. También lo advierten. El momento en el que se reintegre al trabajo en grupo dependerá de la evolución que mantenga en los siguientes días. Vámonos a hablar ahora un poquito más del tema de Diego Coca y es que el día de ayer, tras su presentación, llegaban varias entrevistas. Le dieron ahí como, pues se podría decir una zona mixta, pero más bien es como un pequeño estudio en el que varios medios de comunicación se sentaron a platicar con él y salieron algunas preguntas interesantes, empezando por decir que tras definir lo que es el jugador mexicano ideal para él, es decir, el jugador que sienta la camiseta, que trabaje fuerte y que gane en los partidos su lugar dentro de la cancha, pues habló también acerca de lo que será el estilo de juego. Y dice que este se definirá una vez que sepamos cuáles son los jugadores que cumplen con las características anteriores, porque a partir de ellos, a partir de los que puedan estar en cancha, se tomará la decisión. Es decir, no se compromete a una alineación en particular, a un 4-3-3, a un 5-3-2, no. Esperará a ver quiénes son los que están capacitados, los que están habilitados y de ahí construirá todo el sistema de juego. También se verá si buscan constantemente ser verticales, si es un equipo más horizontal, en fin. Está esperando todo esto para poder tomar decisiones. También en estas entrevistas le preguntaban si todos los jugadores son realmente considerables para ser convocados. Y él dijo que sí, que mientras cumplan con la condición de querer jugar con México es más que suficiente. Por otro lado, dijo que le va a cambiar la cara a la selección, entendiendo que lo pasado fue un fracaso. Y ya para cerrar esta información, te cuento que la directiva le dijo, oye, sí, tenemos fecha FIFA en marzo, pero no hay que olvidar, en abril tenemos partido amistoso contra Estados Unidos. Y es que sí, México, para cumplir el programa que tiene en Estados Unidos, los cinco partidos que tiene que jugar forzosamente en la Unión Americana por contrato, pues participará el próximo abril en un partido contra la selección de las Barras y las Estrellas. Al no ser fecha FIFA, Diego Coca tendrá que arreglárselas solo con jugadores de la Liga MX. El orden es el siguiente y podrás acomodarlo de diferente manera, pero estos son los tres que tienen que ser elegidos. Te hablo de Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Andrés Guardado, los tres mejores jugadores en la historia de los mexicanos allá en Europa. La verdad es que me parece no hay discusión, Andrés Guardado sigue ahí. Y el día de hoy, por si fuera poco, juega los 90 minutos con el Real Betis, un equipo que compite en una de las ligas más complicadas del planeta, como es la española, y pelea en la parte alta para meterse en puestos europeos. Y lo vienen haciendo desde hace varias temporadas, desde que estaba Quique Setién, pero también ahora que está el ingeniero Pellegrini. De hecho, más ahora que está el ingeniero Pellegrini. Y le ha costado trabajo a Andrés Guardado regresar a la titularidad, pero poco a poco lo va haciendo con 36 años de edad. No es nada sencillo mantenerte en la élite del fútbol, pero lo hace. Y hoy, al minuto 70, le da al Real Betis el gol de la victoria. A final de cuentas, consiguen a través de esto sacar tres puntos importantísimos. Sí, contra el Almería. Sí, se les estaba dificultando un partido que no tendría que haberseles dificultado. Pero al final, que sea Andrés Guardado el que hace el gol, es algo que no puede hacer más que enorgullecernos. Es algo que tiene que callar, que cerrar las bocas de las personas que decían que Andrés Guardado estaba becado en el pasado mundial. Y ya para terminar, hermanos, con mexicanos en Europa. El día de hoy, el PSV sacaba la goleada más importante, me parece, de las que ha tenido en la temporada. Seis goles por cero vencían. Y tenía participación Eric Gutiérrez, aunque lo haría ya nada más para los últimos 15 minutos del encuentro. Fue cambio, pues de estos cambios del final, es verdad, falló una clara de gol que podría haber sido el 7-0 para el marcador final, para el marcador global. Y al final, pues no se pudo porque falló, era clara y se equivocó. Sin embargo, tuvo 12 oportunidades de pases y 10 fueron acertadas. Al final, jugó 10 minutos, insisto. Entonces, esta cantidad de pases es buena. Y esa proporción de acertar respecto a los pases que se generan, me parece que también es bastante buena. Eric Gutiérrez sigue peleando. Eric Gutiérrez, me parece, tiene que seguir así todo el torneo, intentar ganar la titularidad. Y al final, en verano, irse a donde pueda jugar. Necesita irse porque en el PSV ya lo acomodaron en la banca y lo sacan cuando lo necesitan. Sí, pero ya en su mente es parte de la banca. Y bueno, para terminar ya con toda la información del video del día de hoy, el Wolverhampton tenía partido y remontarían para ganar un encuentro de la mano de Julen Lopetegui. Sin embargo, y a pesar de que hubo cambios en la delantera, Raúl Jiménez no fue considerado el día de hoy. Se quedó en la banca viendo todo el partido. Y bueno, pues cada vez parece más certera la noticia que te decía el día de ayer de que puede salir el próximo verano de Inglaterra. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado este video. La vez que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!